Es un plan que por lo tanto no ofrece garantías de seguridad en la salud para los trabajadores, para los docentes, para los alumnos, para las familias y por lo tanto no es un plan que pueda garantizar una apertura con seguridad el próximo 18 de mayo. La banhería de nosotras ha seguido trabajando estos dos meses incluso en las fases más estrictas del confinamiento. Se nos ha pedido que acudiéramos porque nuestro servicio es esencial. Hemos venido diariamente a limpiar centros que estaban cerrados y que ya estaban limpios y no nos han proporcionado ni una simple mascarilla. Finaremos otros 13 millones de euros más para la ayuda a personas autónomas con lo que el importe global para este colectivo será de 16 millones de euros. La suma de los conceptos subvencionables como son las cuotas de seguridad social y los alquileres de locales van a alcanzar el máximo de la cuantía prevista de 3.000 eidos. Casi el 95% del trabajo es servicios y escolares. Luego tenemos el sector turístico que estamos empezando a funcionar con él. Hemos empezado fuerte estos últimos años y también se nos ha visto abocado a un cierre total. Entonces ahora mismo el ingreso de todo es cero. ¿Qué pensamos? Pues pensamos que no sabemos cómo vamos a tener que funcionar en un futuro. No sabemos porque las perspectivas son que se nos va a racionar un poco en todo. Es que esta ha sido una oportunidad muy buena precisamente para eso. Para cosas que en la vida normal no te dejan hacer. Yo soy de la teoría, por ejemplo, yo he hecho bastantes canciones. Entonces en mi día a día normal hago mucho menos. ¿Por qué? Porque si hace un día de sol, pues prefiero salir a tomar una caña, sinceramente. Hay que darme haciendo canciones. Lo que pasa es que aquí, como no podía salir, pues no ha habido otro remedio. Miras la guitarra y dices, pues voy a tener que hacer una canción. Y el sol brillará mañana, vuelves a apostar a que mañana sale el sol. Si tú quieres ver mañana, hallarás a todos nuestros. A cinco días de ese 18 de mayo previsto por la Consejería de Educación del Gobierno Vasco para comenzar las clases, no hay nada claro. Hoy los sindicatos se han concentrado en Bilbao y han pedido un plan serio para volver a las aulas. Denuncian que pasarle la pelota a los centros es una irresponsabilidad y exigen al departamento que no eluda la suya. El objetivo de hoy es denunciar el plan que la semana pasada la Consejera de Educación hizo público para tomar las clases a partir del 18. Es un plan, como ya denunciamos la semana pasada, que no ha sido negociado ni con los agentes sociales ni con los sindicatos. Es decir, que es un plan que ha sido unilateral. Es un plan, además, que adolece de varios defectos. Es muy genérico. También las limpiadoras de los centros educativos consideran que es muy precipitado empezar ese 18 de mayo. Escuchamos a Mari Carmen Alday, del sindicato LAB. La manería de nosotras ha seguido trabajando estos dos meses, incluso en las fases más estrictas del confinamiento. Se nos ha pedido que acudiéramos porque nuestro servicio es esencial. Hemos venido diariamente a limpiar centros que estaban cerrados y que ya estaban limpios y no nos han proporcionado ni una simple mascarilla. Los responsables del servicio han tenido dos meses para estudiar cómo sería la reapertura, ver qué necesidades adicionales iban a surgir en lo que corresponde a limpieza e higiene, qué técnicas eran las más adecuadas, qué productos más eficaces. Han tenido dos meses para formarnos en todos estos aspectos. Y en el sector de transporte de viajeros hablamos sobre todo de los que se encargan de los autobuses, de llevar a los pequeños y a los escolares a los centros de excursiones, de viajes de ocio y también traslados necesarios para personas mayores, los que se encargan en definitiva de la sociedad de hacer servicios desde los más pequeños. Son 3.000 empresas que se encuentran ahora al borde del precipicio. Piden ayudas para sobrevivir. Casi el 95% del trabajo es servicios y escolares. Luego tenemos el sector turístico, que estamos empezando a funcionar con él. Hemos empezado fuerte estos últimos años y también se nos ha visto abocado a un cierre total. Entonces, ahora mismo el ingreso de todo es cero. ¿Qué pensamos? Pensamos que no sabemos cómo vamos a tener que funcionar en un futuro. No sabemos porque las perspectivas es que se nos va a racionar un poco en todo. Se nos van a pedir una serie de esfuerzos para poder poner en nuestros vehículos una serie de sistemas y demás, en los que si no tenemos ingresos no vamos a poder hacer. Muchas pequeñas y medianas empresas van a estar abocadas a cerrar y muchos clientes se van a ver sin vehículos, igual en una época en la que se van a necesitar. Es que es una cadena en la que necesitamos ver un poco de luz porque es posible que no podamos empezar porque no tenemos esa capacidad para poder empezar basando el impuesto de circulación. Otra serie de impuestos, el impuesto de sociedades, todos los impuestos que pueda haber en ese sector se están pasando. Necesitamos que todo eso se retrase. Nosotros siempre estamos dispuestos, todo el mundo con lo que hemos hablado, a seguir pagando. Los leasing, los renting, todo. Solo pedimos que unas pautas, hasta que volvamos a funcionar, retrasen estas cosas. Y es lo único que se pide en este sector. Mientras, la Envide ha decidido y ha anunciado hoy que va a aumentar 16 millones su partida de ayudas destinadas a los autónomos. Finaremos otros 13 millones de euros más para la ayuda a personas autónomas, con lo que el importe global para este colectivo será de 16 millones de euros. La suma de los conceptos subvencionables como son las cuotas de seguridad social y los alquileres de locales van a alcanzar el máximo de la cuantía prevista de 3.000 euros. Creemos que vamos a poder ayudar a prácticamente todos los autónomos que cumplan los requisitos de la convocatoria de la Envide. Podrán recibir casi 7.000 autónomos que han tenido que suspender su actividad y han seguido pagando un alquiler durante la época de pandemia. A estas cifras pueden añadirse alrededor de otros 2.000 trabajadores de la cultura por medio de las ayudas al sector cultural dotadas desde la Envide con 2 millones y medio de euros. Y en estos momentos, el Departamento de Cultura ultima también la activación de ayudas por otros 2 millones de euros para microempresas culturales. En el ámbito del comercio, la hostelería y el turismo, numerosas micropymes accederán a otro fondo de 15 millones gestionado directamente por el Departamento de Comercio y Turismo. De esta forma, las ayudas directas del Gobierno vasco a pequeños empresarios y autónomos suman 35,5 millones de euros sin contar las flexibilizaciones a la hora de lograr financiación u otras medidas aplicadas. El número de solicitudes que recibimos fueron 16.571 hasta el lunes pasado. Los expedientes que en este momento tenemos iniciados son 8.822, de los cuales ya tenemos una buena parte de ellos en trámite para completar toda la información. 453 expedientes que ya estaban totalmente analizados. De ellos, propuesta favorable es un 57%, prácticamente 258 expedientes, y desfavorable son 195 de ese análisis que hemos realizado, el 43%. Esperamos ya a partir de la semana siguiente empezar a sacar resoluciones y pagos. Queremos concluir antes de acabar el mes de junio. No tiene nada que ver con la posible fecha de elecciones. Simplemente es cumplir los plazos que estamos trabajando en este sentido. Los datos hablan de un repunte en cuanto a fallecidos y también al número de contagios. Hablamos de seis personas que han fallecido en las últimas horas por la enfermedad y 38 que han resultado contagiadas. Son los datos que aportaba el Gobierno vasco este miércoles. Ha dicho el doctor Simón en Madrid que es altamente necesario llevar mascarilla no solamente cuando vamos a sitios cerrados, sino también por la calle. Yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. También es cierto que tenemos que entender cómo funciona la transmisión. Una persona que va sola en su coche, que lleve o no la mascarilla, es indiferente para el riesgo de transmisión para los demás. Eso sí, cuando se baja de su coche y empieza a interrelacionarse, sí que puede ser necesario. Anoche en Guecho se vivió la primera manifestación en estos tiempos de coronavirus. Estas son las imágenes donde podemos ver cómo se tomaron medidas de seguridad, de distanciamiento y el uso de mascarillas. En torno a esa polémica que ha surgido con el gasteche de Romo. El lunes intentaron algunos jóvenes entrar en el gasteche edificio que se quiere eliminar por parte del ayuntamiento. La chancha acudió al lugar, acordonó las calles del perímetro del inmueble y desde el grupo de jóvenes que intentaron hacer esa acción, se denunció brutalidad por parte de los agentes que identificaron a tres personas. El ayuntamiento dice que está dispuesto a dialogar en este tema, pero no se puede congregar a 80 personas, ocupar ilegalmente un edificio e incumplir las medidas de seguridad. Ayer por la tarde, la respuesta de los que quieren que no se derribe ese edificio en forma de manifestación. Habiendo reconocido las restricciones de derechos impuestas por los gobiernos del Estado español y gobierno vasco y haber demostrado tener una voluntad de ceder a las medidas caprichosas de desinfección. El gobierno de Ghecho no ha querido saber nada de medidas de higiene o salud. Lo único que le preocupa era la propiedad sobre López de Vega 12, que lo suyo es suyo y punto. Ante el intento de ocupar ilegalmente un edificio público e incumplir el decreto de estado de alarma sanitaria, el ayuntamiento pidió la presencia de la chancha para garantizar la seguridad de los operarios que estaban trabajando y a su vez cumplir con las medidas de confinamiento. El ayuntamiento vuelve a reiterar su voluntad dialogante, pero a la vez tiene que garantizar que las normas básicas se cumplan y sean respetadas, tiene que velar y proteger por el patrimonio municipal público y tiene que garantizar la conservación de la salud pública. Retavet Bilbao Basket ha regresado al trabajo y lo ha hecho en el Polideportivo de La Peña, la instalación que le ha puesto a disposición el ayuntamiento de Bilbao ante la imposibilidad todavía de utilizar otra, sobre todo la suya, la que está en Mirivilla. Los hombres de negro han retomado los entrenamientos, lo han hecho de forma escalonada, ahí llegaban los primeros jugadores con mascarilla, también se les ha tomado la temperatura antes de entrar y cada 50 minutos han ido entrando en grupo. Estamos ya con el tiempo, según Euskalmet el jueves seguiremos con cielo cubierto de nubes, con temperaturas frescas, durante la primera mitad podría llover de forma ocasional, sobre todo en la mitad norte, por la tarde se esperan algunos chubascos más intensos que afectarán sobre todo al interior. El viento soplará del norte, inicialmente no tendrá demasiada fuerza, pero va a recier por la tarde. El ayuntamiento de Leyua, que ya se ha posicionado oficialmente sobre todas sus fiestas de este 2020, ha decidido suspenderlas y también ha anunciado que el montante de las subvenciones se van a destinar a necesidades urgentes que sirvan para paliar los efectos de la crisis. Suspenden las fiestas patronales de San Juan, también se ha acordado con las comisiones de fiestas de Lamiaco, Chorierri, Pinueta, Santimami, San Bartolomé, Ondiz, Udondo y Chopoeta no celebrar las fiestas de esos barrios. En Juntas, esta mañana se ha hablado del Bosque de Oma, se hizo ya por parte de la Diputación un anuncio y es que esta obra es efímera, se está muriendo por la edad y también por esa enfermedad conocida como la banda marrón. Estos días se están realizando estudios, pero según ha contado hoy la Diputada de Cultura, todavía no se tienen los resultados, así que no se sabe dónde se va a trasladar el bosque, ni cómo, ni cuánto va a costar. Es lo que pasa, que los pinos que soportaban la obra están llegando ya al final de su ciclo vital. Por una parte, por la edad y por otra parte, porque aunque en un principio pensábamos que la banda marrón no había afectado tanto como luego vimos que sí cuando estuvieron allí trabajando los técnicos y demás, efectivamente el ataque de la banda marrón ha sido también importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Aparte de lo artístico, ¿qué hay un riesgo para toda persona que va por allí? En algunas zonas, además, ese riesgo es muy alto y por eso tomamos precisamente la decisión de cerrar el acceso al bosque. De lo que ha hablado también Lorea Bilbao es de la cultura en general, de lo que se está haciendo para apoyar a ese sector. Dice que va a haber ayudas en forma de subvenciones, rebaja de impuestos, promoción de empleo y fomento de luzquera. También ha dicho que hay que educar a los ciudadanos para que se rasquen lo que puedan, el bolsillo, para poder disfrutar de espectáculos culturales. Ha dicho que la cultura también se paga. ¡Gracias! 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 Y confirmado, no habrá BBK Live este año. Lo esperábamos desde hace semanas, sobre todo después de conocer que algunos cabezas de cartel, como los Pet Shop Boys, habían anunciado que aplazaban su gira. Ahora es oficial. Antes de mayo darán más detalles los promotores sobre cómo se van a devolver las entradas. Menos mal que la sala BBK y Tele Bilbao han llegado a un acuerdo y llevamos tiempo disfrutando semanas de conciertos en directo sin público, pero también en casa. Y seguimos con esa iniciativa que está teniendo una gran acogida y que esta semana nos va a traer los conciertos del Mentón de Fogarty de Ale Subago y la actuación del actor John Plazaola. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los integrantes del Mentón de Fogarty. Dice que nos están preparando un concierto íntimo con sus mejores éxitos y también van a tocar canciones de otros artistas versionadas, de artistas conocidos. Y que van a encajar muy bien en ese objetivo que tienen dentro de la banda Bilbaína para hacernos disfrutar el 15 de mayo desde la sala BBK. Creo que vienen unas temporadas difíciles. Al final es mucha gente la que vive de todo esto. Si te pones a tirar del churro hay mucha gente que vive de ellos. Y no sé, pues esperemos que esto finalice cuanto antes y se puedan empezar a hacer conciertos porque estoy completamente de acuerdo en lo que tú has dicho, que es como una especie de medicina para el alma porque no sé, cuando estás triste o puedes ponerte algo que te hunda más todavía, puedes poner algo alegre que te saque un poquito para arriba. La música está muy presente en muchísimos de los momentos de nuestra vida y este caso es un momento muy especial. Seguro que el más especial vamos a tocar madera, que le va a tocar vivir a nuestra generación. Y yo creo que sí que ha sido una ayuda, pero bueno, el cine y las series y la lectura y todas las cosas relacionadas con despejar un poco la cabeza y volar un poco, yo creo que han venido muy bien. La música es absolutamente necesaria a diario y en nuestro día a día más y cabe. Y bueno, pues sí, llevamos dos meses un poco sin poder tocar, sin poder juntarnos con, en este caso con Gorka, con nuestra gente, con amigos para hacer lo que más nos gusta. Y está siendo complicado, pero la verdad que esto me parece que va a ir para un poquito más largo de lo que nos pensamos. Soy un poco, no pesimista, pero me parece que soy un poco realista, que las cosas no vamos a salir así tan deprisa a poder ir al cine, a poder ir a un concierto y demás. Parece que las cosas de Palacio van despacio. Un concierto sin gente, sin poder interactuar. Nosotros intentamos interactuar mucho con el público y no lo tendremos. Pero bueno, nosotros nos lo hemos tomado como una oportunidad para empezar, una oportunidad que nos dais para tocar, que es una cosa que nos gusta mucho y a tener esa oportunidad nos sentimos agradecidos. Sí que nos hubiera gustado ir en un formato más grande, pero entendemos que las circunstancias son las que son. Y lo que vamos a hacer es aprovechar para tocar algunas de las canciones que, tocaremos algunas de las que siempre tocamos, pero también tocaremos otro tipo de canciones que se ajustan muy bien a este formato, que son canciones que nos gustan mucho y que creemos que pueden funcionar muy bien en algo así. Pero bueno, que va a ser muy raro. Yo me he hecho un máster completo y absoluto en la cantería. He vuelto un auténtico experto en podar setos, en trasplantarlos de sitio en sitio, en tala diferente, en todo tipo de árboles. La verdad que tenemos la suerte de que tenemos nuestro pequeño jardín aquí en casa y eso ha sido nuestra salvación, eso, y nuestra pequeña mía, que ya tiene un par de meses y medio. Así que nada, como puedes comprender, no me aburro. Es que esta ha sido una oportunidad muy buena precisamente para eso. Para cosas que en la vida normal no te dejan hacer, yo qué sé, si yo soy de la teoría, por ejemplo, yo he hecho bastantes canciones. En mi día a día normal hago mucho menos. ¿Por qué? Porque si hace un día de sol, pues prefiero salir a tomar una caña, sinceramente. Hay que dar más cinco canciones. Lo que pasa es que aquí, como no podía salir, pues no ha habido otro remedio. Miras la guitarra y dices, pues voy a tener que hacer una canción. Es que recasco y muchas gracias por la iniciativa, porque de verdad que se agradece. Y yo creo que está guay, que es un puntazo y tenemos muchas ganas de participar. Nos vamos, lo hacemos como siempre con música. Los niños y niñas del coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao han grabado desde sus casas el tema del musical Ani, que habla de la esperanza de mañana, del trabajo compartido y de un futuro que va a llegar y que esperemos todos sea mejor. Así que con sus voces nos vamos. Mañana volveremos con toda la información. El sol brillará mañana Puedes apostar a que mañana sale el sol Si tú quieres ver mañana hallarás a todos tus problemas Solución Solución Mañana 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 De pronto Mañana No puedo esperar Que más Cuando No puedoår Cuando Adiós Cuando Oh, el soñará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más. Mañana, mañana, de pronto mañana, no puedo esperarte más. Mañana, mañana, te quiero mañana, no puedo esperarte más. ¡Suscríbete al canal! No puedo esperarte más. 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 No puedo esperarte más.